hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo me da rogarca la garganta este me imagino que nunca me han visto caminando por estos lados no es que nos dejó el bus porque no dormimos bajamos después del bus y queremos tomar el bus que va para sanmiguel desde que la caseta se les vio de chilanga para no pagar hasta gotera y luego de gotera pagar para allá porque sale como que más caro entonces este ya llevamos cuánto caminando unos 10 minutos por ahí va unos 10 minutos caminando lo bueno que estamos haciendo ejercicio pierna pompis plantilla de pie de todos los ejercicios para ver salud que le va bien todos los ejercicios cadera todo porque como uno uno aquí caminando baja las calorías de las pupusas que los comimos ayer no es por nada pero tenemos pupusas y como quiera y pues nada gente la figura hay que mantenerla entonces vamos para santa rosa con la grandísima noticia que vamos tardísimo sé pero según que el comercio ahora eso no es novedad eso no es usted también por eso porque yo siempre llego tarde a todos lados aunque me levanté temprano si me levanto temprano me agarra la tarde porque voy temprano si me levanto tarde me agarra la tarde porque ya voy tarde así que de todas maneras yo llego tarde entonces este vamos a ir a ver todavía quiero llegar a tiempo de encontrar tamales con curtido porque si me encantaron a todos nos encantaron los tamales con curtido la cosa es la siguiente que terminan bien temprano entonces para la gente que llega tarde pero realmente nosotros vamos porque nos han dicho que la ropa por allá es más barata entonces vamos a ir a ver si es cierto porque el día que fuimos realmente no compramos nada ni que eso ni nada así que hoy vamos a ir por ir a checar ese pequeño dato este límite quiere comprar un pantalón y una camisa así que vamos a ir a ver si si es cierto aparte que no está tan lejos no sé no está mucho de pasaje o los dos dólares entonces estén pendientes mira aquí están construyendo miren les voy a aquí estamos en el desvío donde se encuentra este que era bar y restaurante que se llama el noa 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 nunca he venido no sé cómo es bueno que yo nunca voy a esos lugares ustedes cómo le dicen a eso changarro bares o como bueno aquí estamos en la en la donde vamos a esperar el autobús ahí dice bienvenidos a chilanga bienvenidos a chilanga allá donde nos van a agarrar el desvío calle para perquín calle para san francisco gotera san miguel bueno nos paramos nos paramos no vamos aquí a esperar vaya ya vamos en el bus que agarramos del 18 vamos para allá para santa rosa va bien vacío me imagino que porque los buses de la mañana van más llenos por lo del comercio y pues yo alexita nena y ella va a irme y pues yo tras cámara y ya llevo hambre este pero sí que no he querido comer nada porque yo quiero llegar a tiempo a comer tamales con curtis ay dios mío ojalá todavía encontremos y no no sé qué vamos a comer así que aquí vamos vamos adelante de jocoro ya yo creo que ya pronto vamos a ir y donde fue que te golpeaste ah donde más duele bueno gente si estamos aquí en santa rosa ya veo solo ay cristo santo va a atropellarme ay los panes allá ve qué rico saben que estábamos viendo que aquí hay sawway y hay pizza hut verdad Inmen hasta un auto de un auto lote vimos va santa rosa yo siento que es como san miguel clínica dental doctoria Elias me gusta esa ese ese ay viene un micro atrás iba a atropellarme ajá nos sentimos en chilanga a donde no era para acá nena para acá a ver bueno para el chile no ande pidiendo cosas picantes nosotros yendo chambres en el mercado ajá qué cosas qué cosas pues nada gente ya veo solo santa rosa yo mira la gente ya está guardando la gente ya está guardando y nosotros que dije a comprar ajá y ya ajá esto esto nos pasa por lento qué barbaridad yo veo que la gente ya lleva usted yo está por otro lado me quiero meter ya nene los tamales pondieron pues ay señor qué susto qué susto ay sí oye aquí como que es para la ropa mira esos repollos aquí es la brendú mercado la gorra mira ahí yo creo que era para allá gente ando perdida en el mercado señor señor lléganme los ajos mira vaya nona cara caribe señor lléve a nona rica mamá lléve vaya nona caribe señor vaya la rosa ya jo me tengo pulsa me perdí hoy no hayo la señora del ay no hayo la señora de los tamales ay no yo creo que Yo creo Yo creo que era por el otro lado ¿Verdad? ¿Vamos a la calle? Bueno, vamos a intentar salirnos de acá A ver Ay, qué bonito, mira cuánta cosa Es que aquel día no pasamos por estas calles ¡Nombre, gente! ¡Nos perdimos! Nena, cuidado Pura cosa buena se ve aquí usted Aquí era el parque, ¿no? Entonces agarramos para allá, ¿verdad? Sí, pero allá Ahí está Miren ese carro, gente Carraxo Todas las defensas Todas las defensas Sí Yo creo que por aquí fue que agarramos Inmer, viene un carro atrás Acaba de ir un chambre Dice que la mujer Cuando uno la saca de aquí, ¿sí oye? Ni le dan de comer a uno Dice Miren aquí en Santa Rosa Ahí está un Dollar City Ya vieron Pero yo más creo que la señora de los tamales Ya terminó Ah, sí, miren Según Alexia que ella se acuerda Pero Realmente Realmente No me recuerdo Ahora sí, yo me acordé Ahora sí Pero Alexia era la La mera, mera Que se acordaba aquí Porque yo Ni idea, gente Así que Así que Buenas Buenas No, si era del dólar Para adelante Me dice Todavía tiene tamales Ah, bueno No, para comer acá Yo quiero dos ¿Y tú? No ¿Y tú? Dos A pesarían dos y dos De tomar ¿Qué tiene? Chocolate y café Chocolate y café Café A mí un chocolate Y a él un café ¿Vaya, amor? ¿Quién? Hola Ah, sí Los dos Los dos, amigo Sí Ahí está el respectivo Curtido Que es por el que venimos Ahí está Y ahí está Hasta Alexia Les cuento Que olvidé Mi sombrero Bueno Que lo dejé perdido De una amiga Pero ya me dijo Ella que lo había encontrado Y Un drag de sombría El sol Me está sofocando Demasiado Cuando ya Estoy muy asoleada Yo ya no pienso Ya Siento que no soy yo Y aquí ya está Fuertísimo Si pueden observar Aún hay mucho comercio Muchas cosas Este Pero El sol está Sofocante Este Logramos encontrar Un pantalón De De Inmer En 18 dólares Eso Es caro Pero no como gotera Gotera está más caro todavía Pero Que andamos viendo A ver qué más Encontramos En un viernes De comercio En Santa Rosa De Lima Se necesita Ampliado La verdura La fruta Aquí es el Mercado De la ropa Donde usted Encuentra Ay qué bonito Eso ¿Querían a marcha? Sí ¿De cuál es que haría? ¿Dónde decimos? De cuál es que haría Venga ¿A dónde? ¿A dónde decimos? Aquí ¿Los pasamos al otro lado? ¿Qué andas buscando? Es que La gente me ofrece Cosas del Salvador Gente piensa En que yo soy Extranjera Mira zapatos Aquí se encuentran Unas parecidas A las Dior Miren Nada que envidiar No ¿Para acá? ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? Hola chelita Pregunte ¿Qué está buscando? Venga mamá Estamos despidiendo De Santa Rosa Este es el bus Que va para La Unión Aquí vamos A esperar El que va Para San Miguel Que es el que Vamos a agarrar Nosotros A ver Este va Para La Unión Nosotros Esperaremos El que va Para San Miguel Así que ¿Para dónde va este? El que va Aquí es como La terminal Esta va Para el sauce Dice Inman Ya nos estamos Dispidiendo ¿Qué les pareció Santa Rosa? Está bonito Neni ¿A ti qué te pareció Santa Rosa? Bonito ¿Buenito? ¿Te gustó? Ay que vendía Más seguido Dice Alex Ahí les va saliendo El que va Para ¿Para dónde Me dice que viste? Este Para el sauce Este carro Hola gente Estamos aquí En Chilanga Miren Ando un sueño Ando bien Cansada Ya Este Ay no Miran Me siento Cansadísima Viaje bien Pesado Ay no Solo quiero llegar A acostarme Y dormirme Porque siento Bien Cansado Este día Ustedes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido Un hermoso día No olviden suscribirse Y darle like A este video Cuídense mucho ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Música